Música Jajaja Jajaja Ah y reservame una vez en el restaurante si me puesta una marca Jajaja Es que esta puta mamá no me deja hablar cabrón No? Se siente raro Se me traba la lengua Se me traba Se me traba la traba Oigan weyes y ustedes de quien son sicarios wey? De tu puta madre wey Jajajaja Si Esto de la mafia no deja nada bueno cabrón A cuantos se han matado wey? He desgollado 36 Con la pinche motosierra le rebante las manos a 14 cabrón Otra vez un pinche narco wey Me quiso topar a la verga wey Y de volado activo a mi gente cabrón Hicimos una puta desparsevera wey Que en tu puta vida verías tanta pinche No mames cabrón yo no queria Me obligaron Es que wey Pinche trauma No Si te metes de sicario wey ya neta No juegues Es que no mames cabrón La pinche familia Estas cabrón en vallarte Ve que te acompañen pa la verga wey No te metes droga los putos wey Ya neta No te metes droga No te metes droga Encuchame bien Última vez Qué pedo cabrón No te metes droga Es que te hiciste suped otra vez Perdón No te vuelvas cabrón Bien pendejo Te vuelvas Escúchame bien cabrón Te tengo bien investigado Has hecho unos trabajitos ilícitos que no me gustaron Así que no me sabes que una mamá está bien cabrón Sí, yo sí, entendido ¡Aboros! ¡Súbelo! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Aboros! ¡Aboros! ¡Chinga! ¡Se ha reclamado! ¡Suélteme! ¡Aboros! ¡Aboros! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Dime! ¡Qué partido te vio amenazarme! ¡Muy bien! ¡No te ría! ¡Jaja! 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 ¡No! No intentes de buscarla, ya la desaparecimos, no lo vas a encontrar Ya no lo vas a encontrar Ay, me sirvié Antes de que ese dinero pase por la lavandería, nos lo vamos a chingar, ¿cómo la ves? No Hijo de la chingada, ¿tienes un celular en la escondida? Usted te cargó la chingada, güey Vámonos, ya tengo el dinero ¡Vámonos! No, güey ¡Cuidado! ¿Está bien? Sí, sí Hay que limpiar este desmadre No quiero que la presa ni la policía se entera porque van a decir que... ¿Sabes qué tanto desmadre? No, güey No, güey No, güey No, güey Puedes hacer preguntas y no quiero Chinga, tú No, güey Así que, que limpia todo y inviértete una historia Puta madre, es una cena Una historia Dale, dale, dale Una, dos Tres Estamos en las acuerdas de mi canto No manches, ya venga gente Tres Ah, ya digo la primera No, 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 tú eres primero, güey ¿Y por qué no le cambio de micrófono? No ¿Por qué se tiene cabecita? ¿Por qué hacía la... Perdón Ey, dejo ¿Y si Dios me lo permite? Eso fue su nombre, yo le hago y ya se lo pregunta a él tú, la verdad ¿Cortes así? Sí, así, seguido C resulted Tres Si es que la gente del Estado me lo permite, y si Dios quiere, seré ellos su futuro gobernador Diputado Aguirre, hoy en la mañana en Diario Oeste publicó que usted tiene una demanda fiscal por el lavado de dinero, ¿que opinas al respecto? No más pregunte señorita. ¡Diputado! ¡No se vaya, diputado! ¡No se vaya, diputado! ¡Vaya, estuvo bien! ¡Vaya! Gracias, señor. Adiós.